de Aero Camino Pisis de mi vida y de mi corazón La crítica La crítica es muy importante pero tampoco vayas a estar exagerando porque puedes dañar a muchas personas con tus comentarios y te lo digo para que quedes de acuerdo con la familia y no te pongas estar girando en el torno de los problemas y más que todo porque yo veo ahí como una secuencia de algo que sigue sucediendo algo que sigue pasando con tu cuñada, con tu cuñado y no hay razones de eso entonces también depende de tu comportamiento que no te agobie tu comportamiento y más que todo las obligaciones son obligaciones controla un poco más la parte indigesta de alimentos y especialmente en azúcares que veo que es lo que te perjudica más procesos inflamativos, dolor, molestias circunstancias a veces que te sacan un poco de las casillas pero yo quiero decirte que tienes que aprender a reaccionar y más que todo saber aguantar un poco la vida se trata de llenarse de paciencia ¿no? de paciencia hay una honestidad hay un negocio hay algo muy importante que quiero que sepas que vas a ir resolviendo todos estos problemas de salud que se han podido avecinar y más que todo también veo como el pago de un seguro de algo que te costaba muchísimo lograr y ahí has tenido como que las personas más importantes que te han apoyado para poderlo resolver así que te deseo muchísima suerte hola queridísimos amigos soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Encuentro Interior